G-OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta Varios mensajes de alarma y advertencias han circulado en redes sociales y han provocado temor entre la población Las autoridades han desmentido estos mensajes y ese es el tema de la noche ¿Qué hay detrás de esta campaña de desinformación? Participe con el hashtag SFGuatebolas A continuación, los dejo con la nota Cadenas de mensajes por teléfono, audios y notas de voz, fotos y videos Se han difundido masivamente en los últimos días con mensajes que advierten de posibles atentados y amenazas en instituciones públicas Durante el fin de semana circularon mensajes emitidos por los bomberos voluntarios En los que indicaban que no atenderían emergencias en ciertos sectores por temor a ser atacados Falsos También circularon cadenas con mensajes que alertaban de una estructura dedicada al robo de niños en las calles Falsos Esta mañana se dio una advertencia de bomba en una escuela de San José Pinula y los alumnos fueron evacuados inmediatamente Todo resultó ser falso El ministro de Educación indicó que como autoridades igualmente toman medidas precautorias Pero que todo se trata de una campaña de rumores que buscan atemorizar a la población Al respecto autoridades como el presidente, vicepresidente y ministro de gobernación No han querido dar detalles a pesar de que se les insistió durante la reunión de gabinete LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Lunes Comenzamos la semana con estos mensajes Estas cadenas que circularon en redes sociales En donde desde el fin de semana se advertían de posibles hechos ilícitos Incluso donde unidades de socorristas advertían que no entrarían en ciertas zonas Porque allí tenían amenazas de parte de los pandilleros Todos estos mensajes han sido uno por uno desmentidos por las fuerzas de seguridad Pero que hay detrás de estos rumores Por eso, el hashtag de la noche SF Guatebolas Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Daniela Giri Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Nosotros bastante coloquiales con la etiqueta de la noche Guatebolas muchas veces hace referencia a ese clima de rumores, de chismes, de confusión Y al final de cuentas desinformación por parte de algunos sectores que quieren confundir a la población ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿O realmente estamos viendo que hay ciertos grupos que quieren infundir temor? ¿O son hechos aislados? De eso hablaremos esta noche Daniel, cuando nos referimos a rumores insistentes en redes sociales Muchos de ellos que tienen que ver en el tema de seguridad Cuando autoridades de educación de seguridad uno a uno desmienten estas informaciones ¿Qué está pasando? ¿Qué están tratando de enviar? ¿Qué mensaje pudiese estar detrás de no uno, sino varios mensajes que infunden o quieren infundir temor? Yo creo que Guatebolas es una metodología que sustituye el chisme por el análisis Y creo que no debemos caer, para contestar a Guatebolas, no debemos caer en Guatebolas Entonces uno no puede empezar a contar lo que le contaron, de quién está detrás y qué intenta Porque realmente no lo sabemos Lo verdaderamente honesto es decir, y a veces lo que importa es No sabemos, no tenemos información ahora mismo No sabemos si esto es un proceso coordinado de desestabilización de algún tipo No sabemos qué clase de intencionalidad tienen los que lo elaboran Si son un grupo o varios grupos Y yo creo que lo que hay que hacer es, más bien, analizarlo como parte del paisaje guatemalteco Yo creo que Guatemala tiene muchísimo que reflexionar en cuanto a la seriedad de los análisis que plantea O sea, que se plantean muchas veces y que en muchos casos forman parte del debate político Y se tiene que intentar sustituir todas estas bolas, chismes Que sinceramente da igual si son verdad o mentira En términos metodológicos me refiero O sea, no tiene validez por ser verdad Tiene validez por cómo llegaste a esa verdad Entonces si la verdad la alcanzaste a través de chismes No vale como instrumento de análisis Ahora, Guatemala es un paisaje en donde es muy, digamos, muy fácil adaptar este tipo de mensajes Somos una sociedad que se deja llevar mucho por Alguien me lo dijo O mucha gente lo está repitiendo Dicen que Dicen que va a pasar Bueno, quien está organizando Solo podemos analizar lo objetivo, ¿no? Esta serie de mensajes Que las autoridades en algún momento tendrán que analizar, verificar si están coordinados o no Pero qué nos dice solo el hecho de cómo reacciona la población ante estas cadenas y estos mensajes Que han comenzado a salir desde el viernes La primera reacción es de temor Y creo que ese es el objetivo de quien quiera que esté produciendo estos mensajes Vamos a ver Las redes sociales han sido fundamentales para poder llevar hacia adelante esta serie de rumores El rumor murmuración, esa es la lógica precisamente La teoría dice que el rumor murmuración nace desde un punto que no podemos identificar Pero que Y que se pierde en el crecimiento En el crecimiento de ese rumor que se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo Y en el camino no solo se repite, sino que va aumentando Y no solo va aumentando, sino que al mismo tiempo va generando temor Guatemala es una sociedad muy conservadora Y por eso es una sociedad muy crédula La religión nos ayuda mucho, es una sociedad muy religiosa Entonces aquí tiende a creerse casi que lo que se diga Les voy a poner un ejemplo que está fuera totalmente del tema de hoy Pero que nos causa risa, pero así fue ¿Qué pasó en Coatepeque con este pobre animalito que encontraron y decían? ¿En Micoleón? Sí, era un animalito, ¿verdad? En peligro de extinción para principiar Empezó el rumor murmuración que era el cadejo Que era el cadejo y que era el cadejo Entonces no, no era el cadejo, era el chupacabras Y entonces no era el cadejo ni el chupacabras Y entonces ya se le atribuían al pobre animalito Ya se le atribuían asesinato de vacas, asesinato de caballos Ataques a personas, nada de eso sucedió Pero en el imaginario social creció tanto ese temor por el chupacabras y el cadejo Que entonces en la mente de las personas esto sí sucede, pero solo ahí Pero lo que genera es temor, así es ahora Que van a secuestrar niños, que van a no sé qué Que los mensajes de WhatsApp, lo de los bomberos Está también lo de las bombas En realidad el objetivo central es generar temor Una cosa interesante es que tienen una vida Corta Una vida corta, pero que es corta, pero de alto impacto Ese alto impacto se pudo verificar en el caso del microleón en Coatepec Que bueno, al animalito pobre le dieron muerte Pero habían hecho real que era un animal Pero por ejemplo, lo de la escuela Este día en San José Pinulas Pues se tuvo que evacuar a los estudiantes ¿Por qué? Porque este mensaje llegó Diciendo que había dinamita enterrada en el patio No te parece que no quería recibir clases, ¿verdad? Ahora, ¿cómo verificar? ¿Cómo filtrar esta información? ¿Cómo nosotros constatar? Y también si la responsabilidad que tenemos como usuarios de las redes sociales De difundir todo el tipo de información sin verificar o constatar alguna fuente que sea seria Obviamente no, o sea, es que importa el proceso Por eso es lo que yo decía antes Importa el proceso de cómo llegas a la verdad No, realmente Y esto es algo que a lo mejor resulta contraintuitivo Pero que tiene que repetirse una y otra vez El objetivo fundamental de la ciencia Como mecanismo para llegar a la verdad No es la verdad en sí misma, sino la veracidad Es decir, es el proceso que te hace llegar a la verdad Mil rumores, bien fundamentados o mal fundamentados Que te dicen algo, sea verdad o sea mentira Tienen el mismo valor O no tienen el mismo valor Tienen mucho más valor Un proceso bien hecho Que pueda llegar a algo A una conclusión que sea falsa Y esto es algo que resulta difícil Que la gente, el ciudadano común Asuma, pero es así O sea, por mucho que Alguien nos puede parecer Que nos da información Que resulta ser cierta Parcialmente en el futuro O que es cierta toda Me da exactamente igual Si no me dice las fuentes Si no me establece O me indica Cuál es el proceso lógico Que le llevó a esa conclusión Esa información no vale nada Y no debe ser reproducida En medios de comunicación social serios No debe ser reproducida Pero si lleva acciones Y a veces no está en medios La mayoría de veces No está en medios de comunicación La mayoría de veces Es un saber Que se difunde En una comunidad Ahorita en la aplicación De ley Maya Una de las noticias Es que murió uno de los De los de la ley Maya ¿Verdad? Acaba de fallecer Está en el hospital Ahí lo tienen Ahí está el cuerpo En el hospital Que le aplicaron En la ley Maya En Todos Santos Cuchumatán Pero es por ese conocimiento común Que se aplica Y entonces Se convierte en algo real En un castigo Y ese es el problema De las de Guatebolas Que una cosa sería Ah, Romero ¿Cómo vas a creer, hombre? No, el cadejo no existe Ah, no, pero el cadejo Una reproducción propia Porque una vez se tiran Ya no hay camino Camino de regreso Una vez se tiran Y sí se pueden convertir En acciones Pero es culpa también De los vacíos de información Y de esos vacíos de información Somos todos responsables Medios de comunicación Academia Correcto Centros de investigación O sea, todos los que nos dedicamos A intentar entender El comportamiento humano Aquí en Guatemala Hemos fallado Y fallamos constantemente A nivel institucional Falta mucha autocrítica Bueno, no Lo que hay es un vacío de información Un vacío de diagnósticos y demás Que es inmenso, espectacular A mí una cosa que me da urticaria Cada vez que la escucho Y que es algo que no soporto Es quien dice que este país Está sobrediagnosticado Es mentira Quien diga eso es mentira Este país tiene unos problemas De información descomunales Y hasta que no invertamos más en información Esto va a seguir pasando Todos los vacíos de información Son llenados Por bolas Chismes, bolas Rumores Pero no solo eso Sino que encima Algunas informaciones O algunas creencias Mal fundamentadas O sea, al final Al final Lo que llena todo eso Es casi un pensamiento mágico Pero siempre es Por ausencia de información Y porque las instituciones Que deben ser el núcleo duro Del conocimiento en la sociedad En esta sociedad No digo fallan Fallamos Fallamos Descomunales Y aquí Y aquí Rapito La doctora Jiménez De la Universidad Occidente Manda un mensaje muy interesante Me recuerda al teorema de Thomas Y recuerda El teorema de Thomas Básicamente Para ponerlo más sencillo Es una profecía Que al final Autocumplida ¿Verdad? No existe Pero al final Se vuelve tan real En la población Que entonces Si empieza a haber Un proceso enorme De acción ¿Verdad? La guerra de los mundos Bueno Se ha estudiado mucho También En términos de Sí Entonces Aquí es de dos puntos de vista Si la gente cree Y quien hace eso Entenderá algo muy fundamental La gente cree Entonces se va a creer todo Y la primera advertencia nuestra es No crea todo Pregunte eso ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene? Es que me dijeron Sí, ¿Quién te dijo? ¿Dicen qué? ¿Quiénes dicen? Incluso la gente que nos ve No basta con que lo dijo Estorlo Lo dijo Daniel No, no Se tiene que Hay que cruzar la 3 o 4 veces Toda la información Siempre hay un proceso De fiarse de la fuente O sea, digamos Yo nunca he estado en China Pero me fío más o menos De que No sé Hay fotos Hay mapas Ese tipo de cosas O sea Todo tiene su límite En cuanto a Qué puedes llegar a verificar Por eso Los medios de comunicación Tienen que hacer un proceso De legitimación La academia Tiene que hacer un proceso De legitimación Frente a La audiencia O frente a los usuarios De la información que llevas O sea Es un prestigio Que se va Que se va trabajando Ahí es En fin No es lo mismo Leerse un blog Que es Digo lo que me apetece Punto com A leerse el New York Times O a leerse El Washington Post Cuidado con lo que De los Alternative Facts Sí, también Vivimos en una época De gran crisis Vamos a seguir hablando de esto Vamos al primer corte Ya lo sabe SF ¿Qué opina usted De esta campaña De mensajes anónimos De falsas alarmas Que han circulado En redes sociales ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cómo usted ha respondido A esas cadenas Que han llegado Por Whatsapp? Envíe sus comentarios Ya lo sabe La etiqueta Hablemos luego de la pausa ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? Tanja